y qué pasa poderos y estamos de vuelta con tera y con caras y ya estamos en una distancia bueno que no había entrado ahora diré como se llama distancia vale ahora mismo voy a vamos a relajar atrás Mañana me queda feo Vale Y como no Hago una cosita Ahora tengo un problema Es que tengo esto reventado de cosas No me da cuenta Y... Voy a romper Ay, Dios mío, que mal Es que le he dado A entrar Y no me he fijado ni siquiera En como tenía yo esto Sabéis Y es una mierda Y esto es tonto lo último Así que... A tirar cosas Y quiero quedarme en cuenta Con Chachi O me voy a comer de hambre Así... Vamos, así lo digo Vamos, quedarme a ver Ahora sí Vamos a coger algo Lo que podamos Lo que no Se tira Vamos a ver Quería entrar en bastión Con Kragán Pero no Ay Ay Coge una cosita Cogiendo cosita Todos llevan A que no te corre Menos yo Seré Para que veáis El maquinaria Vamos Ahí Yo feo Vamos a coger cosas Ya tengo esto otra vez Ocupadísimo Es que no puedo hacer Es que no puedo hacer Es que es un problema Porque Cuando me van a esperar Te llenan el inventario Y va a pasar con mi Hay que soltar Cosilla Que puede salir Para el formeo Y andando Para el formeo Ya que pueden Me pueden soltar Cosas para mi Es lo que digo Que tiro Esto puedo romper ¿No? Esto acá Coiten Y ya Esto lo tiro Que Lo que hay Hay mierda Que hay mierda Ahí Dale caña Ahí Vamos Vamos Vale Coge cosica Coge cosica A ver No lleveis Los bichos Hombre Sábanlo para acá No lleveis Los bichos No los lleveis Los bichos Coge cosica Epa Esto lo quiero yo Vamos Me pillo otro Avatar Vea bonsai Y tengo Nueva arma Una cosita Vamos Es como todo Habrá cosas Que me Me venga bien Otra cosa Que me venga mal Muy bien Esto es Les dieron Una manta A palo No me Porque se me hagan De mierda Como esto Que es un material Me lo tiro Lo tiro Porque no tiene 3 Máteria hay Que luego voy a Que no Yo vi Es que no te corres Que recuerdo Tirus Ve a bonsai Cuidado O para abajo Lo que hayan Token Voy a esto, mapachoco Ay, ya me dores fuerte Ya me dores fuerte Toma, hijo feo Esto, 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 esto Toma ya Tengo un nuevo arma, apóllalo Y se ve que logramos ahí, ¿no? Aquí, Dilla Se dice que no tengo espacio Bueno, me voy a poner esto No, voy a ponerme A ver, algo que pueda tirar Y hay mucho más que la mía Bueno, ahora sí Pajear Bueno, ahora, ahora por miro el arma Una putada que no tengo paso Tiro esto Esto me lo he hecho En-chan Auto-en-chan Vamos a encantarla Confirma Vale Vale, bien Ahora mismo Quita más Ya está Eso es mi Mierda Yo tengo un lío Porque nunca me he hecho esto Y estoy nada más que pendiente De la arma y eso Y no voy a reñar Joder Al final me lo he quedado Así ya tengo uno Vamos para arriba Lo que no sé Es que tengo el crow para correr más No sé qué tenía Lo que no sé Me lo he quedado ¿Qué distancia más loca? Bueno, un tanquío Como querría llamarlo Reventando los toros Ya, ya me han soltado toda la bomba Venga, hombre, las voy a arrollar Y el arma A ver Que mejor, ¿no? Ay, que me matan Que me matan Que me matan Que me matan Seguido para adelante los cabrones Vámonos Vámonos Venga, ahí matando a bichos Y... Y ando para la misión Y yo quiero eso Vamos a ver Es que se ha descontrolado la cámara Me está contando Pero no me está contando como debería Joder Eso es sangre Vaya lío Tengo aquí un lío Suh, 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 suh Oí Vaya, vaya Peca, vaga, vaga, vaga Vaya, vaga, vaga Achi, va la hija en puta la que estamos liando voy a morir 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 muete ya morir eso feo paso porque no es para mi yo creo que tengo que quitarle la gema pero no tengo paso ahora mismo voy a quitarle la gema vamos a vamos a ir eso feo joder joder ahí 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 dale fuerte que fue hecho ahí ahí dándole fuerte a tema Perfecto, da garrones, esto, lo llevo todo, chupo, Juanillo Rata jugando a otros juegos. ¡Qué polla de bicho! Esto es para mago, paso porque no lo quiero, voy a dejar el paso por si me cae algo. ¡Vamos a ver, no tengo ni idea! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Ale fuerte! ¡Ale fuerte y ato esto mierda! ¡Vamos! ¡Ay, ahí, ahí! Wish better win Mi puta idea ¡Toma yo feo! ¡Oh! ¡Uey! ¡Ale, otra cuecha! ¡Ahí! ¡Reventándonos todos! ¡Reventándonos todos! ¡Ale! ¡Y subiendo la nivel! ¡Ponjúgalo! ¡Nivel 27! ¡Vamos, que me quedan dos mapas para acabar la cual! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No sé qué me ha dicho ahí, pero bueno! ¡No! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Uy! ¡Esto tiene pinta de ser... ...de ser pupa! Mientras no lo cargan Voy a mirar aquí una cosa Se habéis roto Mi drástico de piedra Vale, ha invocado un bicho giganteco Ahí, vamos a darle Vamos a darle fuerte Al mierda este Toma Toma Cabrón, se me ha ido del medio Para que ven, para que ven Para que ven Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca, ataca ¿Qué ha hecho ahí? Margario se llama A ver A ver esa mierda ¿Qué pasa, mierda? Ven para que anda Oh For water, lae y arche Nada Algo así no digo que voy a tirar cosas Porque no es gilipollas que tenga mierda Como este Esto que hace 28 Esto lo cojo Me lo he quedado Me lo equipo Me lo equipo Esto Antes de nada Voy a tirar esto Me lo equipo Gracias Y me lo pongo Bien Esto No lo quiero No lo quiero No lo quiero No lo quiero Pues lo rompo ¿Qué toca es? Para el lancer Nada No lo paso Así de fácil Esto es Al lancero Paso Paso porque Hay que ser cordial Vayamos Que haya algo Que yo no Yo no Te evito Para mi Y le dé A pasar Y la cagamos Y que por eso Vamos a estar Aquí Que pasa Que eso Eso No lo cree nadie Pues ya está Parece que Y ya está Acabado Parece Vamos Vamos afuera Vamos afuera La otra vez que vine Bueno Mi primera La verdad que me Casi Equipé De todo Bueno Me cayó De todo Aquí no me ha quedado Nada Aunque así Tengo muy buena arma Vamos Que tampoco Que me pueda Cajar de arma Ahora mismo Y de equipo Estoy bien Sigue sin problema La gana Era ver si puedo Ir a la bastión Y equiparla En bastión Que es lo que me interesa Que es lo que me interesa Que dirá Vamos ya Cuidado Aquí hay Aquí hay De cosa Aquí hay Para reventar Uff Y aquel El fallo Que no me voy No me voy A la entrada De la cual Defensa Uno Pero no me interesa Esto igual Veamos Veamos una cosa Vamos a coger Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Ah Que onda Tengo equipada Ahora sí Ahora sí Vamos a encantar A ver Bueno Ha subido algo Ahora ahí Te la puedo romper Puedo creer que tengo Mucho mejor Y vamos Vamos a encantar A ver si mejor Encantar A ver Si no Tengo Bastante Cosas Tengo Vale A ver Tengo guardado En el En el En el Un montón De cositas Y no me da cuenta Que Aquí hay Pues para reventar Nada Y a ver Tengo por aquí Un reward Aquí Esta Esto Vale Perfecto Aquí Me han dado Aceptar 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 Tengo Un mecalito Y esto Que me han dado Que Fine Vita Incrementes Critica Power Game Monster Y B 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 Y esto Incrementes Damages B Monster Hostia Creo que Tengo ya Uno Incrementes Damages B Monster Y este Hace Puedo fusionarlo Pues ya Está Aunque Esto Es Crítico Bueno Bueno Vamos allá Ya habéis visto La distancia Esta Ha sido Un caos Muy caótico Pero bueno He pillado He pillado Algo Al final Me le he puesto La bota Alifer Griever Le he pillado A ver si luego Puedo venir En otro momento Y pillar Cosica Vídeo Espero que os haya gustado Like Favoritos Y si no No estáis Seguritos Suscribiros Hasta la próxima Adiós Poyalos Adiós Come and get it S Tun S Tun S Tun Sprevision S Tun 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 ¡Suscríbete al canal!